Marcha Nacional Federal por la Educación Pública en el marco de CETERA, CTA de los trabajadores. Estamos participando, adhiriendo y acatando una medida de fuerza inclusive para los docentes en el día de hoy por la propia CETERA, espero que lo cumplan los demás gremios de la provincia. Y aquí tenemos que decir que esto de la marcha y participación en Catamarca, que va a ser aquí un encuentro en el colegio industrial en el número 1 a partir de la 17.30. Marcharemos hacia la Universidad de Catamarca, a la cual se cerrará con un acto alusivo que tendrá que ver con una expresión pública, si bien es cierto que es nivel terciario por el rechazo al presupuesto universitario, tiene que ver con un presupuesto educativo al cual estamos ajustados tanto rama, niveles y jurisdicciones de todo el país y eso tiene que ver con que se está expresando ya no solamente el sector estudiantil, el sector educativo, sino la sociedad en general. Así que estamos en este acto participando, adhiriendo y acatando la medida de fuerza de CETERA. ¿Cómo está la situación provincial teniendo en cuenta que el gobierno acordó actualización salarial con dos gremios y en este caso ni UDA ni ZUTECA han asistido a la reunión? El gobierno nos ha excluido. Creo que aquí hay una situación expresa desde lo político a la expresión provincial a donde no aceptando nosotros salarios por debajo de la línea de pobreza ya venimos siendo excluidos, perseguidos, como en el caso de ZUTECA, haber erradicado las escuelas sociales, algo que nos cuesta mucho de los motivos, fundamentalmente de compromiso de educación y lo que está ocurriendo por estos días en la provincia, que ese acuerdo paritario del mes de febrero, al cual no adherimos ni ZUTECA ni UDA, nos condenó tanto gremial como también así políticamente. De hecho que está ocurriendo por estos días, que hoy es un paro nacional de CETERA. La ATECA es la autoridad de CETERA, en pie de base de la CETERA, por eso estamos en el mismo barco. Como también hace CICERA, que tiene una secretaría en el Consejo Nacional de la CEA, que tiene que ver con el rechazo de esos 420.000 pesos que corrigieron en esta última reunión. Espero que cumplan con un decreto paritario al cual lo hemos hecho alusión con el gremio de UDA, y si eso no responden, tendremos que hacer la denuncia correspondiente a los ámbitos nacionales y si tiene que ser expresivamente en lo gremial, tendrá que ser también así en la justicia, porque de hecho y de derecho tenemos que estar en cualquier acto participativo de la discusión salarial por el tema del decreto paritario de la provincia. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano. Crédito Argentino.